Hola, bienvenidos a otro video de Pokémon Y Y bueno, seguimos con la video guía Y nos habíamos quedado aquí casi afuera de la De la cueva brillante Este, y bueno, estábamos, aquí está la cueva brillante Y toda, pero todavía nos faltan Algunas cosas que buscar Por ejemplo, nosotros vamos a ir con nuestro Rhyhorn Vamos a ir todavía para acá Para las últimas rocas que nos faltaban Y veamos que eran las últimas cosas que nos faltaban Por si se lo preguntan en estas zonas fuera de De la roca brillante Los Pokémon que aparecen vendrían siendo Hipopotas Que es un Pokémon común aquí Sandile, que también es un Pokémon común Y Helioptile, que es el Pokémon raro de la zona Aquí el Pokémon tipo Eléctrico Eléctrico normal Y aquí nos encontramos una Ocas Oval Y si subimos un poquito más para acá Vamos a encontrarnos con el primer combate aéreo del juego que vamos a tener Cabe decir que para tener un combate aéreo Es necesario traer un Pokémon tipo volador Si no, obviamente No podríamos realizar el combate Nos dirán que no tenemos ningún Pokémon volador Y que no quieren combatir Aquí tenemos a nuestro Fletchinder Que es fuerte contra Leydian Vamos con unas cuas Que no le baja mucho Pues parece que tiene buena Defensa especial Así que mejor vamos a optar por Por ataque de Picotas Bien, no fallas Así es, es más eficaz Así que Por ende tiene más defensa especial Fletchinder gana Experiencia Sube al nivel 26 Y el entrenador aéreo Pedro Ha perdido Bueno, ya podemos entrar sin ningún problema A la cueva brillante Ok Y comencemos Cabe decir que los Pokémon que hay aquí en esta zona Serían Machop Que es poco común Aquí no salen Pokémon A menos que nos encontremos con Pequeñas esferas negras Que hay en los topes de cada Cada final de cada entrada Por ejemplo, miren esto Aquí hay un Pokémon salvaje También hay Raicholz Que es común También hay Zorbrock Y Lunatone Que son poco común También hay Yonix Que son Poco común Los Kibon como este Es un Pokémon común También está Kangaskhan Y Mawil Que son Pokémon raros Y cabe decir que si escapamos O retamos al Pokémon Se va a escapar la esfera negra Y podemos acceder A las Pokéball O objetos que haya Por ejemplo aquí Me encontré una piedra dura Que aumenta los Ataques de Tipo roca creo Si no me falla la memoria Pero bueno Por el momento sigamos Aquí como pueden ver Hay otro combate Y nos salió Un Pokémon común Digo poco común Pero bueno Por el momento Vamos a escapar De los Pokémon Pues Deseamos seguir Con la historia Aquí hay otro Pokémon Y esta vez es un Soul Rock Que es poco común Y ok Sigamos Adelante Y Aquí hay otra entrada Aquí hay otro Pokémon Veamos Que hay atrás Del Pokémon Porque lo que Verdaderamente Nos interesa Es la historia Y ver que hay Y los objetos Escapamos con Killadín Y otro Pokémon Cabe decir Que cuando terminemos De 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 Debilitar O de escapar De todos los Pokémon Para volver a recargarlos Simplemente tendremos Que salir Y volver a entrar De la cueva Miren Aquí está Una MO Que es una MO Bastante buena Y Es la MT-65 Garrumbría Ah Estos son Casi todos Los objetos Que hay aquí Bueno Solo hay Tres objetos Que serían La piedra dura La La MT-65 Garrumbría Y la Cangascanita Pero esa Solamente Estará Desbloqueada Hasta que Terminemos La liga Y desbloqueemos Las Megapiedras Y bueno Aquí como pueden ver Hay una entrada Que vamos a acceder Y nos vamos a encontrar A alguien Bastante peculiar Pero que vamos Bueno no vamos bien Con Killadin Porque no Y miren Aquí nos encontramos El primer miembro Del Team Flame Aparte De Leeson Ok Si le decimos Que si Nos va a dejar Salir Y si le decimos Que no Que queremos Meternos en Lios Nos va a retar A un combate Empieza Con su Howmoon Nivel 18 Que conoce Ascuas Mordisco Polución Y aullido Vamos a ir Con desenrollar Que es Super efectivo Pero no es Por staff Lo cual Me importa mucho Porque lo debilitamos De todas maneras Floret Sube a nivel 21 Bastante bien Y saca Subat Pero como Tenemos El El desenrollar Ya con el nivel Dos Tampoco No nos va a durar Nada Y derrotamos A el Miembro Del Team Flame Y bien Aquí se queda Por ejemplo Si le enseñamos A uno de nuestro Pokémon Golpe roca Que voy a hacer Se lo voy a enseñar Se lo enseñare A Watertotal Que lo pueda Aprender Y aparte Como no es MO Se lo podemos Quitar en cualquier Momento Quiero que olvide El latigo Y le enseñe Golpe roca Para poder ir Destruyendo Todas las rocas Que hay aquí Y en Entre esas rocas Puede que nos salga No Pokémon Que es lo normal O que no nos salga Nada O también Pueden salir Objetos Por ejemplo Nos pueden salir Revivir Pueden salir Cuerda huida Podemos encontrarnos Piedras duras También nos podemos Encontrar El Lambar viejo Que es para Resucitar A Aerodactyl También nos podemos Encontrar El Fosil Domo Que solo está En Pokémon Y El Fosil Garra Digo El Fosil Elix Que también solo está En Pokémon Y El Fosil Garra Que está En Pokémon X Y el Fosil Raíz Que también está Solo en Pokémon X Y también está El Fosil Tapa El Fosil Pluma El Fosil Cráneo Y el Fosil Coraza Que están En las dos versiones Aquí nos retará Otra Que creo que Solo traerá Dos Gulpins Si no me equivoco Si al parecer No me equivoco Y solo trae Dos Gulpins Y los dos Gulpins Tienen Ah no Solo trae Digo un Gulpins Y a un Electric Pero vamos a ir Con Desenrollar Usa Amnesia Y se aumenta La defensa especial Lo cual no importa Mucho Pues lo estamos Atacando Con movimientos De ataque físico Al siguiente Ya lo derrotamos Y nos adormila Y es preferible Cambiar A quedarnos En este turno Congelados Digo Adormidos No Parece que ya se ha dormido No importa mucho Entonces Utilizar electric Pero no vamos a cambiar Puesto No tiene nada Efectivo Contra nosotros Solo tiene Ataque rápido Chispa Rastreo Aullido Vamos a atacarlo Con mordisco Hasta que se despierte Solo se queda dormido Dos turnos Así que De dos a tres Comenzó a utilizar Malicioso Para bajarnos La defensa Pero que Ya despertamos En este turno Y comenzamos Con los mordiscos Usa otro Malicioso Pero no importa Mucho Pues de otro Mordisco Lo derrotamos El día de hoy No pude subir videos Pues tuve ciertas Complicaciones De tiempos Así que A lo mucho Podré subir este video Por la noche Creo que ya se lo subiré Como hasta Por eso de las Doce y media O algo así Hacia bastante noche Pero igual Mañana ya lo tendrán Y mañana tendrán Los Dos Que son del día Iremos destruyendo Todas las rocas Por A ver si nos sale Algún Fósil O una piedra dura Lo cual es Bastante bueno La verdad Pero bueno En fin Sigamos Por aquí no hay nada Y en este momento Más adelante Un invitado Muy especial Vendrá a hacernos Compañía En este video Y aquí no hay nada Como pueden ver Es dos contra uno Un handicap Pero no es posible Que nos hagan handicap Así que Nuestra invitada Serena Nos vendrá a ayudar Y los pokémones Que tendrán Serán a A Scraggy Y a Y a Kragun Ambos nivel 20 Y va a sacar a su Skur Y yo a mi Killadin Si espero Que ella ataque A Killadin Digo a Kragun Este Pues yo voy a ir Sobre Scraggy Y aparte Ella es Bueno su Bueno Utilizó pantalla luz Que no sube la defensa Creo La defensa especial Lo cual le importa Bastante Porque Ninguno de estos Pokémon Usa ataques Especiales Creo que Sería mejor Que utilizar Un ataque Psíquico Contra Kragun Ya que Sería efectivo Por 4 Bueno al menos Terminamos con Scraggy Utilizó finta Al contra mi Que no es muy efectivo Es neutro Nos vamos Acabando vida Con el Envenenamiento Que nos puso Pero vamos Con un Mordisco Aunque no es muy efectivo Que acaso No tendrá Un ataque Psíquico Nos va quitando 8 en cada turno Bueno al menos Acabraxian Que esperemos Tenga algún Ataque Psíquico Voy a ir Con Látigo Zepa Solamente Porque es Movimiento Con Staff Y bueno Hasta que utiliza Un ataque Psíquico Serena Pero bueno En fin Ya cuando solo Le quedaba Un PS Bueno Estos serían Todos los combates Que hay aquí En el Y Killadin Quiere aprender Brazo Pincho Veamos Que es Pega Pinchos Y Puede hacer Retroceder Al rival Y tiene 60 Que es Mucho Más De Látigo Zepa Que solo Tiene 45 Y no Puede Hacer Retroceder Así que Quitemos El Látigo Zepa Perdón Estornude Y Aprendemos Brazo Pincho Y así Derrotamos A los Miembros Del Team Slime Bueno Antes de seguir Caminando Vamos a Curar Nuestro Pokémon Del Envenenamiento Aquí tenemos Antídotos De sobra Y Sin Pociones Ya que no hay Combates De aquí A Donde tenemos Que ir A lo Mucho Si nos Encontramos Un Pokémon Salvaje Pero Como por el Momente Estamos Escapando No es Muy Importante Una Piedra Dura Otra Vez Si Quieren Algún Fósil En Especial Como Ya les había Hecho Cuáles Son Los Que Aparecen Aquí Simplemente Tienen Que Venir Y Estar Saliendo Y Entrando Al Piso Uno Que es Este Y Así Podrán Encontrar Fósiles Aquí Hay Un Acuerdo Huida Que Nos La Dan Para Poder Escapar Rápido Y Aquí Nos Darán Algo Muy Muy Importante Para Nosotros Bueno Aquí Viene Corriendo Serena Y Ya nos Dice Que Hemos Encontrado Al Científico Que Vinimos A Buscar Yo voy A tomar En esta Ocasión El Fósil Mandíbula Pues Yo ya había Tomado Alguna Vez El Fósil Aleta Que Es Amaura Que Evoluciona Aurorus Y En este Es El Fósil Mandíbula Que Es De No Recuerdo Cómo Se Llama Déjenme Buscar El Pokémon El Fósil Más Liva Es De Tyrant Que Evoluciona Tyrantrum Que Será Un poco Bueno Bueno Para Que Hacerlo Más Esperar Este Tyrant Que Cuando Evolucione A Tyrantrum Será El Nuevo Pokémon De Nuestra Aventura Y Será El Siguiente Pokémon Que Lleguemos Con Nosotros Bueno Aquí Serena Ya Nos Dice Algo Que Que Le Daman La Spin Al Gimnasio De Ciudad Relive Y Por Último Nos Queda Esta Esta Roca Veamos Que Hay Si Es Que Hay Algo Y Nos Obtenemos Un Revivir Cabe Decir Que Cuando Yo Están Jugando Pokémon X Que Se Lo Jugué Para Mi Me Apareció Un Ámbar Viejo Ahí ¿Dónde Está La Cuerda Huida Aquí Está Yo Tengo Cuatro Porque Compré Algunas En El Centro Pokémon Vamos A Utilizar Y Vamos A Escapar Y Vámonos Ya De Una Vez Hasta Pueblo Petroglifo Tal Vez El Vídeo Se Largue Un Poquito Pero Ya Para Dejarlo Ahí En El Siguiente Vídeo Utilicemos También Repelentes Para Que Todo Sea Más Fácil Ya Solo Nos Quedan Ocho Pero Creo Que Con Esos La Hacemos Para Llegar Hasta Ya Bueno En Este Vídeo Era Más Que Nada Para Eso Para Terminar La La Cueva Brillante Y Ya Puedes Seguir Con Nuestra Aventura Bueno Ya Llegamos Ahora Simplemente Nos Bajamos Gracias Rhyhorn Y Nos Vamos Al Pueblo Petroglifo No Vamos A Revivir Al Fósil Lo Dejaremos Para El Siguiente Capítulo Pero Bueno Esto Sería Todo Por El Capítulo De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Quedaremos Aquí En Frente Del Instituto Paleontológico Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Vídeo Y Si Les Gusto Espero Puedan Seguirme En Todo El Resto De La Aventura Y Les Agradecer Mucho Un Like Un Comentario Y Una Suscripción Que Eso Me Ay Bastante Muchas Gracias Por Ver Este Vídeo Adiós